En este video te tenemos tres ejercicios para que puedas jugar cómodamente esas partidas en línea o para ese título que dijiste, este ahora sí lo voy a terminar. ¿Te tardas un rato en agarrar calorcito para los títulos de precisión como los juegos de disparos en primera persona? Comencemos con Around the World. En los juegos de disparos en primera persona necesitas mucha coordinación ojo-mano a la hora de las partidas online. Consíguelo con el ejercicio Around the World. Ayudará a que la conexión entre tus extremidades y tu cerebro esté más despierta, permitiendo mayor movilidad en tus manos. Ahora que si juegas en computadora, también te tenemos cubierto para que lleguen esas sorpresas en los momentos más duros de cada partida. Este estiramiento permite liberar la tensión de los músculos de cada mano. Hazlo por 30 segundos en cada mano y luego de cada hora de juego que dure la sesión. También te tenemos cubierto para esos momentos de tensión que no esperabas cuando salió ese zombie. Este ejercicio te va a ayudar a liberar el estrés principalmente después de jugar ese título de terror en la oscuridad. Te recomendamos hacerlo durante 1 a 2 minutos después de terminar tu sesión de juego. ¡Guau! ¡Qué buena rutina! Me pregunto si todo esto serviría contra los piglins porque cómo me cuestan trabajo.